Hola, ¿cómo está gente bonita, hermosa, preciosa de mi corazón? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Mi nombre es Jerika, bienvenidos a mi canal. Como vieron en el título, el día de hoy nos encontramos desde el Parque Senses. Así que vamos a iniciar este video. Bueno, hay diferentes formas de adquirir las entradas. Ya sea en taquilla, con una agencia o en los puestitos que están por toda la Riviera Maya. El valor de las entradas se las voy a estar dejando por acá. Porque dependiendo de la época en la que ustedes vengan, así es el valor. Nosotros estamos viniendo en el mes de abril de 2024. Recuerden que Senses es un parque que juega con nuestros sentidos. Y qué manera de empezar como lo dice. La tierra no te debe nada. Ella llegó primero. Cuando ingresamos a Senses, lo primero que vamos a ver es la tienda enorme de souvenir que tiene. Ahí vamos a encontrar imanes, acuachudos, vestidos de baño, peluches, tazas, lo que ustedes quieran. Después de eso, seguimos caminando y vamos a llegar al área de lockers. Donde están los vestidores y los baños. Además de eso, hay baños familiares. Me parece súper bien. Y en todo momento, Senses va a tener esa esencia donde hay demasiadas cosas. Puntos selfies. Así que sigamos. Como pueden ver, los lockers son de buen tamaño. Este es uno por entrada. Entonces, si pueden pedir, si vienen dos, tres, pidan los dos lockers o los tres. Porque aquí sí tienen que traer mudas de cambio. Ustedes tomarían agua de un inodoro. En Senses lo puedes hacer. Ok, les explico. ¿Qué son los selfies? Los selfies, en este caso, es el paquete de fotos. Ustedes nada más tienen escanear su brazalete y listo. Se toman las fotos. Vale lo mismo si se toma una foto o si se toman 50.000 fotos. El mismo punto, ya que cobran por persona, por parque. Si ustedes se encuentran en lo que es el Hotel Scarec, nada más ponen lo que es el brazalete del hotel. Lo escanean y listo. Si no, en la entrada, digan el brazalete para obtener el paquete de fotos. Como les decía, literal, escanean su brazalete. Acá. Y nos tomamos la foto. Excelente. Otra de las peculiaridades que tiene Senses son sus inodoros. De hecho, este es un baño para los tecidos compulsivos. O yo diría, para alguien que tiene muchas, muchas ganas de hacer del dos. Después tenemos este. Y ven que el tío. Va disminuyendo el tamaño. Si ustedes quieren ver cómo les están quedando sus fotos, nada más vienen, escanean por acá. Y en las pantallas les voy a mostrar las fotos que ya dijeron. Y así se fijan si quieren o no comprar el paquete de fotos. De igual manera, por acá les voy a estar dejando el precio del paquete de fotos. Para que ustedes se den una idea. Y así se puedan tomar. Pero la verdad, en Senses, el paquete de fotos es como lo más importante. Y como les decía anteriormente, Senses, literal, juega con tu mente. Toda esta unión forma la palabra Senses. El parque Senses cuenta con dos rutas. La ruta al hacer y la ruta al sentir. La ruta al hacer es donde vamos a tener el pueblo del pájaro, el tobogán. Y la ruta al sentir es donde tenemos el sensatorio y nos tomamos todos los selfies. Además del pueblo chico y el pueblo grande. Y el jardín cítrico. Esta es una de mis partes favoritas, que es la parte de los corazones. Ay, no, es que vean qué hermoso. Hay demasiados tipos de corazones. Y obviamente resaltando la cultura mexicana. Dejen en los comentarios cuál es su corazón favorito. Ay, amigos, ay, amigos. No sé dónde estoy, ni dónde vengo, ni a dónde voy. Ay, es que aquí está. ¡Vaya, baja! Vean, ahí estoy yo. Pero al mismo tiempo no estoy. Aquí estoy. ¡Eh, eh, 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 eh! Esta parte es de mis partes favoritas. Solo que hay que tener cuidado porque uno nos distingue una cosa de la otra. Consejo súper importante. Cuando van a venir aquí a Chenses, tomarse algo para el mareo. Porque cuando usted hace el cambio, así normal, al pueblo chueco, de fijo, de fijo se van a marear. Entonces la recomendación es tomarse algo para el mareo. Nos encontramos desde el pueblo chueco de Chenses. El pueblo chueco de Chenses es un pueblito típico. Es un pueblito más dominicano. Es un pueblito que tiene un montón de hitos súper graciosos. Les voy a ir mostrando unos para que vean. Este sí es porque uno viene y ve que está subiendo. Pero en realidad está bajando. Mi mente está como... ¡Ah! No puedo creerlo. Está demasiado loco. Ya les voy a mostrar para qué hay. Porque el agua está subiendo, literal. ¿Y ustedes han visto el agua subir? No, no, el agua bajar, pero subir. Esta es la mejor casa de todas. La casa del patrón. La casa de don Miguel Quintana Palí. Vamos a entrar a una de las casas más divertidas donde de verdad todo está loco. Todo está chueco. Recuerden tomarse muchas selfies. Y como buen pueblito mágico mexicano, el pueblo chueco de Chenses también cuenta con su propia capilla. A un lado de estos vemos los choros de agua subiendo. ¡Qué loco, ¿no? ¿Ustedes sabían que en esta parte que dice, si estás esperando en el señal, es esta. Lo que está señalando la bandera de México. O sea, si no sabes si venir a México o no, esta es tu señal. ¡Ey! 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 Si pasan por este lado, van a poder ver todas sus fotos. Vean qué cosa más hermosa. Y es un camino que nos lleva hasta acá. Recuerden no perder su llave loco, ya que si la pierden, tiene un costo de 20 dólares. Y no queremos eso, ¿verdad, hermano? Entonces, cuiden sus llaves. Siempre hándelas talladas. No las anden tan flojas para que no se les caiga. 20 dólares vale la llave loco. Gente bonita, como consejo, cuando ingresen a lo que es el pueblo chueco, háganlo mirando al piso para que no se marean. Ya que si ustedes lo hacen mirando de una vez, así todo el pueblo, o sea, el cerebro es tanto que tiene que procesar que se marean. Viendo al suelo y así no se van a marear. Ahora vamos a iniciar con la ruta de láser. Para llegar al vuelo del pájaro, al tobogán, al spa, necesitamos pasar por este tipo de cuevas. Yo les recomiendo que tengan cuidado, ya que a nuestros ojitos les va a costar un poco acoplarse, ya que veníamos del sol y ahora estamos en un lugar súper oscuro para que tengan muchísimo cuidado. Y recuerden, amigos, tu aventura comienza con un sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cuál es la estatura mínima para hacer esta actividad? Para la actividad es un metro diez. Ok, ¿y de edad? Cinco años, arriba de cinco años. Ah, buenísimo, gracias. Estoy flotando. Estamos iniciando la parte del spa. Se me olvidó decirle, lo siento. Dicimos lo que es el río relajante, que es agua y muchísima sal, por eso flotamos. Después pasamos al área del odorama. Yo la verdad no lo quise hacer. Este es de arcilla y ustedes nada más se meten y se van ahí relajando, tranquilos. Además de eso, vamos a ver un montón de estalactitas. Ya aquí en esta área es donde cayó el meteorito que eliminó, exterminó. Acabó con los dinosaurios. En este caso, yo utilicé la ruta alterna para no hacer la actividad. Después de pasar por ese montón de chorros, vamos a ir a la parte más tranquila, que es la parte del sauna. Así que, ¿qué les pareció? ¿Les gustó este spa o qué? Bueno, ya terminamos de hacer la parte del hacer. Nos volvimos locas. Locas, la parte del togato. Me encantó. Ahorita llegamos de vuelta. Vamos a ver qué nos falta. Creo que ya terminamos todo. La verdad es que Chanceses es un recorrido muy, muy, muy corto. Súper recomendado. Es un parque que se hace en poquito tiempo. Bueno, ahora les muestro la parte de Chanceses de noche. Hay cosas que ya se van iluminando. Por acá tenemos esta partecita de lo que es la tienda de souvenirs. Todavía no, ya está abierto. Solo que hay mucha gente. Hoy parece que va a ir a algún tipo de actividad. Pero una cosa sí, porque hay mucha gente afuera. Bueno, entonces ya les voy a mostrar lo que es la parte de noche. Chanceses insomnio se llama. Entonces les voy a enseñar esa parte para que ustedes vayan viendo cómo está el asunto, cómo están las cosas, si da miedo, si no da miedo, si está chiva, no está chiva, o así. El valor de la entrada es el mismo que el de día. Y de igual manera, Chanceses no incluye lo que son los alimentos, a diferencia de otros parques del Grupo Escaret. ¿Qué les va pareciendo este Chanceses en Luxembourg? Está demasiado hermoso. ¿Ustedes qué les parece? A mí me encanta. Bueno, así se empieza a ver Chanceses de noche. Ya encienden las luces. Chanceses de noche. Chanceses de noche. Esta es la parte de los snacks. No se les enseñé en Chanceses de día, pero es exactamente lo mismo. Como les comentaba anteriormente, Chanceses no incluye lo que son los alimentos, como los otros parques del Grupo Escaret. Acá les estoy dejando algunos de los precios que había. De igual manera, las bebidas tampoco están incluidas para que lo tomen en cuenta. Además de eso, en esta área hay varios puntos selfie. Ahora les voy a mostrar dónde pueden sentarse a comer. Lo mejor de todos es que tiene aire acondicionado y con esos calores de la Riviera Maya, súper necesario. ¡Ahí está mami! ¡Hola mami! Les voy a mostrar otro punto selfie, pero vean este spot. ¡Qué bonito y qué hermoso se ve! Esas sombrillas estaban demasiado, demasiado, demasiado lindas. Y vean la luna que hermosa estaba ese día. Ahora les voy a leer un poema. Se separaron. Ella tomó el camino de la derecha, él el de la izquierda, pero olvidaron algo. El mundo es redondo. Romeo Santos, me dicen. Estamos en la parte de noche. Así sea el pueblito de los enanos y gigantes. En esta ocasión, nosotras tomamos la decisión de no hacer el sensatorium. Pero, sin embargo, les voy a mostrar lo que es el recorrido que hacemos cuando salimos del sensatorium. Ahí estamos pasando por lo que es el jardín cítrico. En la noche está iluminado por luces LED. Se ve demasiado lindo. Literal parece de otro mundo. En cuanto salimos del sensatorium, lo primero que vamos a ver son unos flamencos. De hecho, es uno de los lugares para tomarse los selfies. Después de eso, lo que vamos a ver es un búho. En la mañana, lo que hay son guacamayas rojas. Pero ese búho está demasiado lindo. Y obviamente tiene que ser un búho porque es senses insomnia. Probando limonada. Literal de un árbol de limón. Está buena, está buena. Entonces, ¿vale la pena ir a chances? La verdad es que vale totalmente la pena. Es un parque que va a poner a prueba todos tus sentidos. Puedes divertirte. Vas a retar tus miedos. Y es un parque que simplemente está fuera de este mundo. En cuanto a recomendación de ropa, puedes irte de una vez con tu traje de baño. Pero si quieres sacarle provecho a lo que son las selfies, yo te recomiendo que primero hagas todo lo seco. Ya es tu mejor outfit. Y después nada más vas y te cambias y te pones tu vestido de baño para disfrutar de lo que es el tobogán y el área de spa que es donde más nos vamos a mojar. Vas con niños menores a los 5 años. No te lo recomiendo tanto ya que muchas de las actividades de la ruta del hacer no las van a poder realizar. Ya que como vieron, nuestro amigo José nos indicó que era para niños casi mayores a 5 años. En cuanto a cuál elegir, si chenses de día o chenses insomnia, la verdad es el parque que a ustedes más les sirva. Ya que se recorre en alrededor de 5 horas. Entonces, si están por ese lado de la Riviera Maya, súper recomendado. Nada más que se ajuste a sus tiempos y listo. Bueno, gente bonita, hermosa, preciosa de mi corazón. Espero que este video les haya gustado un montón. Recuerden, por favor, suscribirse, darle like y activar la campanita de notificación para seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!